Dada una distribución normal estándar, con una media de 0 y una desviación estándar de 1, encuentra las probabilidades de que, inciso A, Z sea menor o igual que 2.15. La tabla que estamos usando, o que vamos a usar de Z, nos ofrece el acumulado, es decir, la probabilidad de que Z sea menor o menor o igual que un número, y es el área que corresponde a la izquierda. Como lo que nos pide el enunciado es, la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2.15, eso corresponde al área de la izquierda. Para buscar en esta tabla, primero, las dos primeras cifras significativas las buscamos en la columna, en la primera columna, 2.1, y luego la tercera cifra significativa, la última, la buscamos en esta fila, que es .05. Así que nuestra respuesta es 0.9842, o en decimales, perdón, en porcentaje, 98.42%. Inciso B, Z sea mayor o igual que negativo 1.52. Esa área corresponde a un área que está a la derecha, y la tabla nos está dando el área de la izquierda. Entonces, sabemos que el área total vale 1. Por eso, antes de buscar en la tabla, tenemos que saber que esta probabilidad es equivalente a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que negativo 1.52. es equivalente a usar la regla del complemento. Ahora buscamos negativo 1.5 en la primera columna, y el punto 0.2 en la primera fila. Y esto nos da 0.0643, es decir, 93.57. El nuevo gráfico ilustra mejor la situación. Y también otra cosa, como la variable es continua, si nos hubiesen pedido la probabilidad de que Z sea mayor que negativo 1.52, el valor es el mismo, ya que el igual no tiene efecto en una variable continua. Inciso C, Z esté entre negativo 0.57 y 1.89. Para entender mejor cómo usar la tabla en este caso, vamos a hacer el siguiente gráfico. La probabilidad que nos piden será igual a la probabilidad de que Z sea menor que 1.89. Esto corresponde a todo el área que está aquí de color verde, pero le tenemos que quitar la que está a la izquierda de negativo 0.57. De esta forma, nos quedaremos con el área entre esos dos valores. Buscamos en la tabla, para 1.89 tenemos 0.9706, para negativo 0.57, 0.2843. Restamos y el resultado es 0.6863 o en porcentaje el 68.63%. Z sea menor que negativo 1.28 o mayor que 0.78. Vamos a hacer un gráfico para que se entienda esta situación. Que Z sea menor que negativo 1.28, pues al ser un área que está a la izquierda, se obtiene directamente de la tabla. 0.10, 0.3. Que sea mayor que 0.78 es un área que corresponde a la derecha. Entonces usamos la regla del complemento. Buscamos 0.78 en la tabla, corresponde a un área de 0.7823, pero que está a la izquierda. Por eso hacemos la resta. Ahora, la probabilidad que nos piden de que Z sea menor que negativo 1.28 o mayor que 0.78 será simplemente la suma de esas probabilidades. Es igual a 0.3180 o en porcentaje, que es el resultado de tomar esto y multiplicarlo por 100, 31.80%. ¿Qué ocurre si el valor no se encuentra en la tabla? Bueno, podemos apreciar en estos segmentos de la tabla que si el valor es negativo, pero es menor que negativo punto 4, es decir, que está a la izquierda, al trabajar con cuatro cifras decimales y redondear prácticamente esto se hace 0. Y por otro lado, al tomar valores mayores que punto 4, valores que están a la derecha, al redondear prácticamente esto es 1. teniendo presente eso, hacemos el siguiente resumen. Si vamos a calcular la probabilidad de que Z sea menor que menos 4 o cualquier número menor que menos 4, menor o igual, por ejemplo, Z menor que menos 6, esto va a ser prácticamente 0. si vamos a calcular la probabilidad de que Z sea mayor que menos 4, entonces, aquí va a ser lo contrario, vamos a tener que esto es aproximadamente 1, por ejemplo, menor que, digamos, menos 10, o negativo 10. ¿qué pasa si el valor es mayor o igual que 4? Por ejemplo, la probabilidad de que Z sea mayor que 7, entonces, al no estar en la tabla usamos esta propiedad 3 y esto va a ser aproximadamente 0. Y en cambio, si vamos a calcular la probabilidad de que Z sea menor que 8, esto va a ser aproximadamente 1. 2. 2. 3. 4. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 15.